Saludos y bienvenidos a la segunda parte del curso de entrenamiento sobre la caja de herramientas o el toolkit de observaciones de la tierra para ciudades y asentamientos humanos sostenibles. Esta es la segunda parte del curso, la cual está enfocada en las aplicaciones del toolkit de observaciones de la tierra para medir y analizar los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan durante la transmisión de este curso y también a las personas que van a escuchar la grabación después. Esta es una iniciativa que se desarrolla a través del conjunto de organizaciones que ven ustedes en pantalla, el grupo de observación de la tierra, el comité de observación de la tierra en satélites, CIOs y UN Habitat, con el apoyo de NASA, y el programa RCEP. Bueno, mi nombre es Rafael Monge, yo trabajo en el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, en una oficina que se llama el Centro Nacional de Información Geoambiental. Aquí trabajamos, entre otras cosas, en la coordinación del Sistema Nacional de Monitorio de Cobertura y Usos de la Tierra de Ecosistemas, que llamamos SIMOCUTE, y también la generación de indicadores sobre los ODS para Costa Rica. He estado colaborando con el equipo de implementación del DIO Toolkit para Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles, donde participo como coordinador del Grupo de Trabajo de Sensibilización y Desarrollo de Capacidades. Les dejo también mi correo y mi contacto en redes sociales, por si quieren también continuar la conversación por ahí. Nada más para recordar sobre las generalidades de este curso, este entrenamiento está dividido en tres sesiones de 90 minutos, los cuales se han realizado los días 27 de enero, 3 de febrero y el 10 de febrero. Las grabaciones de estas presentaciones y los archivos se pueden encontrar en la página del evento, dentro de la página del programa ARCE. Y hay dos requisitos o prerequisitos para que también ustedes puedan tener un mejor conocimiento y poder aprender mejor los contenidos de este curso. Se les recomienda que también consulten o revisen la información de los cursos de Fundamentos de Teledetección, Concepción Remota y la Introducción a Cuadrículas de Población o Mayor de Población y su integración con datos de teledetección para el Desarrollo Sostenible y la Gestión de Desastres. Ambos enlaces los pueden encontrar en pantalla. Este curso, para completar el curso y obtener el certificado, hay que realizar, además de participar en las actividades, en las capacitaciones, hay que hacer una tarea. Esta tarea se enviará por medio de un formulario de Google, que estará accesible desde la página web del curso. Estarán disponibles a partir del 10 de febrero y tendrán tiempo para entregarla el 24 de febrero. A quienes asistan a las tres sesiones, completen la tarea y completen la tarea, recibirán un certificado en aproximadamente dos meses. Ahí les queda la dirección de la persona que les hará llegar a este curso. Este documento para quienes cumplan con estas condiciones. Muy bien. Esta capacitación tiene como objetivos que ustedes puedan entender el valor y la utilidad de las observaciones de la tierra para monitorear e informar sobre los ODS urbanos y la nueva agenda urbana. También que puedan aprender de ejemplos inspiradores de ciudades utilizando observaciones de la tierra para el ODS 11 y la nueva agenda urbana. Y también entender cómo aplicar los recursos del toolkit, de la caja de herramientas de las observaciones de la tierra para mejorar la resiliencia urbana y tomar mejores decisiones. Esta, como vimos, es la tercera parte. En la primera parte, recibimos, o sea, se compartió una introducción a las ciudades y al toolkit de observaciones de la tierra para ciudades y asentamientos humanos sostenibles. Hoy, en la segunda parte, vamos a ver las aplicaciones del toolkit para medir y analizar objetivos de desarrollo sostenible. Y la próxima semana tendremos una sesión dedicada a casos de uso a nivel nacional y de ciudad. Muy bien, ya entrando en los contenidos de la capacitación, en esta parte vamos a hacer una presentación denominada el reporte de los ODS basado en el grado de urbanización. Esta presentación ha sido preparada en su formato en inglés por Thomas Kemper, líder del proyecto del Joint Research Center de la Comisión Europea. El grado de urbanización es un método que permite clasificar un territorio por tipos de asentamientos humanos, como ciudades, pueblos y aldeas. El equipo del proyecto Global Human Selman Layer ha desarrollado datos y herramientas que permiten cartografiar y analizar el grado de urbanización en todo el mundo. Y estas herramientas y los conjuntos de datos están disponibles en el portal del Earth Observations Toolkit, del Toolkit de Observaciones de la Tierra para ciudades y asentamientos humanos sostenibles. Muy bien, Thomas es el líder del proyecto de esta iniciativa Global Human Settlement Layer, GHSL, la capa global de asentamientos humanos, que se desarrolla desde el Centro Conjunto de Investigación, el Joint Research Center de la Comisión Europea. Este, él tiene amplia experiencia en teledetección, para la detección y caracterización de asentamientos, este, para apoyar políticas en la Unión Europea. Obtuó un doctorado en geosciencias por la Universidad de Traveris, Treveris, en Alemania, este, y ha colaborado con la creación del Centro de Información de Crisis por Satérite del Centro Aeroespacial Alemán, este, el cual proporciona información cartográfica rápida, después de, concubrido de los catástrofes naturales, catástrofes naturales. Este, desde el 2007, ha trabajado en el análisis de los asentamientos humanos, en particular, en de los asentamientos informales, como los barrios marginales y las viviendas, este, de personas desplazadas internas o refugiadas. En esta parte del curso, ustedes aprenderán cómo pueden utilizar sus propios datos en sencillas herramientas informáticas para evaluar el grado de urbanización y emplear esta definición con fines políticos y para realizar comparaciones basadas en una definición estándar. En primer lugar, se presentará el contexto político que vincula tanto la urbanización con la sostenibilidad. Después se presentará el método o la metodología del grado de urbanización. Este, y veremos cómo esto ha servido para la producción de datos abiertos globales disponibles en línea para diferentes tipos de análisis. También cubremos el uso de nuestro set de herramientas gratuitas que permite aplicar el grado de urbanización a datos personalizados. Y también, algo muy importante, es que veremos cómo los asentamientos humanos clasificados, emitidos como resultado de dichas herramientas, se pueden emparejar con otros datos de su interés para hacer análisis y para eso se presentarán algunos ejemplos. Nos entraremos particularmente en el caso del ODS 11, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, pero exploraremos la aplicación también para otros ODS y también para las Estadísticas Nacionales. Al final de la presentación se encontrarán enlaces para el material de apoyo de quienes quieran profundizar. Las actividades humanas tienen lugar en la superficie de la Tierra, por supuesto, que es nuestro hogar y nuestro lugar de trabajo. Los asentamientos en los que vivimos y trabajamos están en el centro de los numerosos retos a los que nos enfrentamos colectivamente, que han impulsado la adopción de varias agendas internacionales de desarrollo y sostenibilidad, como lo son la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres y la nueva Agenda Urbana. El seguimiento de los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible se basa en métricas que nos dan indicadores que nos dicen lo lejos que podemos estar de estas metas. El cálculo de estos indicadores requiere de definiciones armonizadas de lo que estamos midiendo y de los datos que vamos a utilizar para medirlo. Las ciudades y los asentamientos humanos siguen creciendo y es seguro que la mayor parte de los retos a los que se enfrenta la humanidad se producirá en ellas. Según las Naciones Unidas, más de la mitad de la población mundial vive actualmente en las zonas urbanas y esto se espera que siga aumentando. Sin embargo, el problema es que estas cifras que vemos en pantalla se basan exclusivamente en definiciones nacionales las cuales pueden ser muy diferentes entre ellas para contabilizar lo que es la población urbana y rural. Bueno, la forma como se definen estas zonas urbanas y rurales influye en lo que es la contabilización de la población urbana y rural. En este mapa ustedes pueden ver la diversidad de definiciones utilizadas por las oficinas nacionales de estadística en los distintos países para informar, para dar reportes a las Naciones Unidas. Ahí ven las clasificaciones en inglés, pero las que son más claras son las que son un poco más abundantes y se basan en las que utilizan diferentes umbrales de tamaño o densidad de población y a veces en combinación con otros indicadores para definir estas mediciones. Sin embargo, se ven muchos países con tonalidades mucho más oscuras en donde son zonas que adoptan métodos diferentes o no adoptan una definición estadística, sino que se basan, por ejemplo, en algún tipo de desglose administrativo para determinar la cantidad de población y para determinar más bien la clasificación entre zonas urbanas y zonas rurales. Esta situación no favorece, no es favorable para uniformar la manera como internacionalmente se realizan los informes sobre los avances hacia los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, los cuales, como ustedes saben, se supervisan mediante indicadores recogidos y es ideal a veces contar con esta información desagregada tanto por zonas urbanas y zonas rurales para determinar análisis tanto en temas de pobreza, en el ODS-1 o acceso a la alimentación, en el ODS-2 o acceso a la salud y al bienestar, con el ODS-3, el acceso también a la educación de calidad con el ODS-4, así como también los temas de infraestructura relacionado al ODS-9 y, por supuesto, al ODS-11 de ciudades. Acordar un método común para identificar lo que es una ciudad o un pueblo, donde empieza y donde termina y qué es rural y qué no, es clave para garantizar el seguimiento de la evolución de la urbanización en todo el mundo. Esto es esencial para identificar mejores prácticas y realizar mejoras en la elaboración de políticas públicas. Por esta relación es que varias instituciones internacionales acordaron desarrollar el método o la metodología del grado de urbanización como una norma internacional fiable y de confianza. Utilizando los conjuntos de datos globales del GHSL como los datos de referencia, seis instituciones internacionales desarrollaron conjuntamente esta metodología del grado de urbanización y la presentaron a la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas que la aprobó oficialmente en el año 2020. En la actualidad, varios organismos custodios de los ODS recomiendan el uso del grado de urbanización para facilitar las comparaciones internacionales, la presentación de estadísticas de urbanización y el cálculo de indicadores. Este nuevo método tiene varias ventajas. Por un lado, es costo eficiente, se puede aplicar de una forma bastante rentable ya que no requiere conjuntos de datos costosos. también las recopilaciones de datos existentes como, por ejemplo, las encuestas de hogares pueden utilizarse como datos de entrada, como insumos para desarrollar la metodología. Al proponerse tres clases se capta una gama de tipos urbanos y rurales que se pueden clasificar. debido a que este método se basa en una cuadrícula de población o una malla de población, esto reduce distorsiones creadas por el tamaño de la variable de las unidades estadísticas y administrativas que muchas veces difieren entre países. También esta metodología mejora la comparabilidad global al captar directamente la concentración espacial de la población en lugar de basarse en aproximaciones como las zonas edificadas o las luces nocturnas. Por último, también es muy importante mencionar que este es un método independiente de la presencia de servicios, ya que fue diseñado para controlar el acceso a los servicios y a las infraestructuras en zonas con diferentes densidades y tamaños de población. El flujo de trabajo del grado de urbanización parte del censo de población como un dato de entrada, como un insumo. ¿Qué detalla el número de habitantes por unidad censal? Las unidades censales suelen ser subdivisiones administrativas o estadísticas del territorio de interés almacenadas como polígonos en un conjunto de actos vectoriales como en un shapefile. La población debe ser un atributo de cada unidad censal para que el grado de urbanización, para que esta metodología funcione. En algunos casos, los recuentos de población pueden referirse a la ubicación puntual de los hogares, formando geocódigos o registros de población. Es después, la población dentro de una unidad censal se distribuye o se agrega en una cuadrícula o una malla formada por celdas cuadradas, normalmente de un kilómetro, que cubre la extensión de todas las unidades censales. El método permite clasificar estas celdas por grado de urbanización, según su densidad de población y tamaño. El grado de urbanización se remonta a las unidades territoriales iniciales, basándose en la clasificación a nivel de la cuadrícula a nivel de esta malla. El equipo de la capa global de asentamientos humanos, la GHSL, Global Human Settlement Layer, aplica este método a escala global y en varias épocas para obtener una cobertura cronológica y mundial del grado de urbanización. Para ello, parte de imágenes satelitales globales y utiliza la inteligencia artificial para marcar la superficie edificada. Los datos censales sobre la población proceden de las campañas oficiales de topografía a nivel estatal para unos límites administrativos determinados y armonizados por los investigadores del CIECINC en Estados Unidos, el Center for International Earth Science Information Network. Esta población se asigna a las celdas de la cuadrícula de la malla en proporción a su cuota de superficie edificada. La densidad, la cantidad y la distribución de la población son los criterios básicos para subdividir el territorio en clases de asentamiento según el grado de urbanización. El resultado de este trabajo es un conjunto de datos gratuitos y abiertos con cobertura mundial que se pueden consultar y descargar en línea. En particular, estos datos pueden ser útiles para apoyar cálculos o para cotejar y comparar resultados con conjuntos de datos consolidados. En este enlace que está en pantalla pueden encontrar la superficie construida bajo la abreviatura GHS Build, también la cuadrícula de población basada en los datos del CISIM como la GHS POP y la respectiva cuadrícula de clasificación de asentamientos que es la GHS -SMOD y la clasificación de áreas administrativas globales que es la que se llama GHS-DUC además puede encontrar conjuntos de datos derivados de las bases de datos de centros urbanos que esa sería la que es GHS-UCDV y las de áreas urbanas funcionales que se llama GHS-FUA todas disponibles en este enlace aquí en pantalla muy bien el equipo del GHS-L produce varios mapas diferentes sobre edificación para muchas diferentes aplicaciones la opción más habitual es el GHS Build en la última versión por supuesto que cubre todo el mundo con imágenes tomadas en 2018 teniendo una resolución de 10 metros la principal parte de este producto es la fracción de edificación que informa de la proporción de la superficie edificada por cada celda de cuadrícula de 10 metros en 2018 en una escala de 0 a 1 también se cuenta como producto la clasificación morfológica el cual es un raster de 10 metros que ofrece la subdivisión de lo edificado en categorías residenciales y no residenciales además de algunas categorías de vegetación y también se tiene el raster multitemporal el cual registra la época en la que se detectó por primera vez la superficie edificada en cada cuadrícula de 10 metros otras capas de la fracción edificada están disponibles para épocas más antiguas pero solo en formato agregado a resoluciones más gruesas como 100 metros o 1 kilómetro para hacer la aplicación del grado de urbanización es mejor elegir el conjunto de datos de urbanización con la mayor resolución para que coincida con los datos sensales disponibles más recientes bueno ahora que les he comentado sobre una visión general del método del grado de urbanización seguro ustedes están preguntando cómo poder aplicarlo a sus propios datos por suerte se ha enseñado un conjunto de herramientas para acompañar cada fase del proceso de cálculo en particular está la herramienta POP 2G la cual ayuda a distribuir los datos de población de las unidades sensales a una cuadrícula de población o una malla de población también en caso de que ya tenga su propia cuadrícula de población proyectada según sus normas nacionales está la herramienta POP Warp que pueda ayudar en este caso está traducida a la cuadrícula o la malla a una proyección mundial la de Mollweight que es la que se utiliza en el marco del grado de urbanización para las comparaciones internacionales sin necesidad de realizar voluminosas operaciones de remestreo la herramienta de UG DOC permite convertir la cuadrícula de población en una cuadrícula de asentamientos clasificando las celdas de la cuadrícula de la malla según la densidad y el tamaño de la población para lograr desarrollar la etapa 1 del grado de urbanización finalmente la herramienta DU utiliza dicha cuadrícula clasificada para asignar un grado de urbanización a las unidades territoriales iniciales que poseen información sensal completando así la etapa 2 del grado de urbanización ahora más adelante vamos a ver cómo funciona cada herramienta en detalle bueno primero vamos a analizar cómo podemos utilizar la herramienta POP 2G para crear estas cuadrículas de población para desarrollar la metodología del grado de urbanización esta herramienta requiere dos insumos uno es el mapa vectorial sensal de la zona de interés y el otro es un raster de la superficie construida relativa a esa misma zona de interés el primero contiene los recuentos de la población de todas las unidades del área de interés y el segundo también este raster de área construida si no lo tiene específicamente puede utilizar la información que está disponible en el sitio web del GHSL cuando los datos del censo son una colección de puntos no es necesario hacer nada analizar este tema la superficie construida en este caso en el caso de un censo basado en unidades administrativas la herramienta POP2G cotejará la población registrada con la distribución territorial de la superficie edificada este proceso produce una cuadrícula de un kilómetro de resolución en una proyección de área igual conforme a las normas internacionales y otras cuadrículas de escala más fina siempre que sea posible el tamaño de las celdas de esta malla de población de esta cuadrícula de población de salida no debe ser menor que el de la capa de la superficie edificada de entrada ya que esto no añadiría ningún detalle en el caso de los censos basados en puntos geocodificados la herramienta realizará la agregación de puntos para crear una malla raster con la resolución necesaria de un kilómetro la lógica que subyace de este procedimiento es la preservación del volumen total de población para cumplir con el censo original el grado de urbanización es un método para captar todo el espectro de asentamientos desde lo que es una aldea hasta una megaciudad y este se clasifica en dos niveles el primero y el principal divide el territorio en tres clases lo que son centros urbanos agrupaciones urbanas y celdas de la malla rural tal vez ahí la traducción pueda ser diferente entre los países se habla de celdas de la cuadrícula rural o bueno en inglés le dice cells este así fue como la traducimos en este caso este y bueno lo importante aquí es que la mayoría de las normas internacionales basa esta definición en dos niveles en una forma de una forma binaria si es un territorio rural o si es un territorio urbano el grado de esta metodología el grado de urbanización incluye una una clase intermedia este por supuesto las zonas urbanas se definen como como los centros urbanos más estos conglomerados urbanos este sin embargo el uso de estas tres clases ayuda a captar más detalles porque estos conglomerados urbanos difieren significativamente tanto de los centros urbanos como de estas celdas rurales bueno el segundo nivel de clasificación ya proporciona más detalles dividiendo los conglomerados urbanos en densos y semidensos además de las celdas de la cuadrícula en suburbanas o periurbanas este también cuando en el caso de las de las celdas de la malla rural estas se dividen en conglomerados rurales en celdas rurales de baja densidad o en celdas rurales de muy baja densidad si se pregunta cómo se ven estos tipos de asentamientos en esta diapositiva se tiene un ejemplo utilizando imágenes de satélite sin embargo esto solo da una idea de las diferencias más evidentes entre las clases por ejemplo vean la concentración decreciente de personas que va desde la celda de de la cuadrícula del centro urbano a la celda que tiene que ver con los suburbios en la zona urbana y también puede ver cómo la diferencia entre lo que en las zonas rurales donde se identifica como un asentamiento aislado en la celda de la cuadrícula con la distribución dispersa en las demás zonas con más baja densidad y la lejanía que hay entre las cuadrículas en las zonas de muy baja densidad bueno ahora vamos a hablar de la herramienta DUTUC en términos prácticos lo que se necesita para ejecutar esta herramienta este es de nuevo la cuadrícula de población emitida por la herramienta que realizamos anteriormente la POP 2G y la cuadrícula de urbanización con la misma resolución y la misma extensión la malla de urbanización solo es necesaria si se selecciona la opción de densidad de urbanización del 50% en el caso de que no tenga su versión de este conjunto de datos siempre siempre las puede descargar de la página del portal web del GHSL otra entrada que puede ser útil es la de la tierra se trata de un raster que se llama land se trata de un raster continuo que contiene valores en un rango entre 0 para el caso del agua y 100 para lo que es la masa terrestre el cual se emite a partir de la agregación de pixeles de tierra una versión por defecto de este raster está precargada en la herramienta pero en el mejor de los casos se puede proporcionar sus datos propios obviamente se los tiene disponibles en pocas palabras la herramienta analizará la malla de población y el insumo de datos construido para encargarse de clasificar todas las celdas del raster en función de los criterios de tamaño y densidad de la población aquí se puede ver un ejemplo de un caso real concretamente en la clasificación de la ciudad de Cork en Irlanda se puede ver como el centro urbano es bastante compacto a pesar de la llamativa dispersión de la población y como de un gran terreno rural surge un sistema de agrupaciones urbanas satélites bueno ahora queremos hacer un ejemplo de la aplicación de este grado de urbanización a lo que son unidades territoriales aquí hay un buen ejemplo de esto en la región francesa de Córcega la cual está dividida jerárquicamente en varios territorios correspondientes a diferentes competencias administrativas todos estos niveles que vemos en pantalla podrían utilizarse como una fuente de unidades territoriales ya que todos estos son límites bien definidos y están cerrados los límites administrativos a varios niveles son fáciles de obtener gratuitamente para usos no comerciales a partir de la base de datos de áreas administrativas globales que está aquí enlazada que cubre todo el mundo sin embargo las unidades territoriales no están limitadas solamente a ser límites administrativos también pueden ser unidades estadísticas utilizadas para los censos como las líneas que observamos en el mapa o áreas también del código postal o cualquier otra subdivisión exhaustiva y coherente de este espacio geográfico la recomendación general es utilizar la unidad espacial más pequeña de la que se puedan obtener datos regulares para elaborar estadísticas estas estadísticas para construir el grado de urbanización bueno y ahora la otra herramienta que vamos a analizar es esta la que se llama DUTUC la cual requiere como datos de entrada también los polígonos de las unidades territoriales son estos datos de vectores de las unidades territoriales y también requiere por un lado lo que es la malla de población o un raster de la cuadrícula de población y otra que sería la malla o la cuadrícula del grado de urbanización estas son producidas con la herramienta POP2G y DUG respectivamente para facilitar el proceso de clasificación la malla del grado de urbanización debe tener una resolución estándar de un kilómetro una vez iniciado el cálculo en el programa el programa informático digamos que rasterizará los límites de las unidades territoriales y los hará coincidir con la cuadrícula del grado de urbanización a continuación calculará la proporción de la población de la unidad en cada clase de grado de urbanización o la proporción de la superficie de la unidad en el caso de que no haya una población ahí el algoritmo asigna la clase que corresponde a una determinada mezcla de población o superficie dentro de la unidad podríamos visualizar las posibles proporciones de población o de superficie por clases de grado de urbanización en un gráfico estas serían las posibles combinaciones determinan la atribución de una determinada clase a una unidad dada por reglas de mayoría luego este la clasificación de un primer nivel se lleva a cabo en un primer lugar luego las subclases de segundo nivel que se atribuyen en una fase posterior en la clasificación del primer nivel las unidades territoriales se clasifican como ciudades si tienen el 50% de la población que reside en las celdas cuadriculadas del centro urbano subyacente las zonas rurales proceden de unidades territoriales que tienen más del 50% de las de las celdas de la de la cuadrícula o de la malla dentro de sus límites este las ciudades y las zonas semidensas son el resultado de unidades territoriales que tienen menos del 50% de la población que vive en los centros urbanos y no más del 50% de la población que vive en las cuadrículas rurales independientemente de la población que se encuentra en las cuadrículas o en las zonas de los grupos urbanos la misma lógica puede aplicarse a la superficie de las zonas despobladas en la clasificación de segundo nivel la clase del primer nivel se divide en función de la mayoría relativa de habitantes la clase asignada corresponde a la que tiene una mayor proporción de población un caso particular se da en las ciudades y en zonas y zonas semidensas cuando se realiza una primera comparación entre el total de la población que vive en esos conglomerados urbanos densos o semidensos y la población que vive en las cuadrículas suburbanas y periurbanas una unidad territorial se clasifica como zona urbana o periurbana si la población que vive en dicha clase está en un 50% dentro de estos conglomerados urbanos a la inversa la unidad se clasifica como densa si la población relativa es mayor o igual a la de las agrupaciones o conglomerados urbanos semidensos o viceversa si volvemos a observar el ejemplo de la ciudad de de corte podemos ver como el centro urbano se ajusta bastante bien a la unidad territorial correspondiente pero los polígonos urbanos aparecen mucho más grandes en comparación con la extensión de las celdas de la malla subyacente clasificadas en consecuencia esto es una una consecuencia de una situación de su tamaño en relación con la distribución de la población las cuadrículas del grado de urbanización pueden superponerse fácilmente a otros conjuntos de datos raster como los conjuntos de datos de emisiones de contaminantes atmosféricos de este modo los investigadores y las investigadoras pueden realizar estadísticas espaciales de distintos tipos en este trabajo que vemos en pantalla las emisiones de óxido de carbono observadas en diversas zonas geográficas del planeta se desglosan por clase de grado de urbanización no es de extrañar que los centros urbanos sean los que aumentaron más drásticamente sus emisiones entre 1970 y el 2015 con la excepción de Europa se puede hacer estadísticas zonales similares sobre la luz nocturna por grado de urbanización por ejemplo para identificar desigualdad en relación con el objetivo ODS 11 los datos del GHSL clasificados al grado de urbanización permitieron estimar el indicador 11.3.1 sobre la eficiencia del uso del suelo este indicador evalúa la relación entre la tasa de cambio de la superficie construida dividida por la tasa de cambio de la población a lo largo del tiempo en una escala logarítmica el grado de urbanización es fundamental para determinar las zonas urbanas como áreas de interés como tal los asentamientos en los que la tasa de crecimiento de la población es mayor que el ritmo de la expansión de la superficie construida se sitúan en el rango entre 0 y 1 los asentamientos de esta clase son especialmente los centros urbanos de África los asentamientos con valores fuera del rango 0-1 indican una expansión más rápida de las áreas construidas en comparación con el cambio de la población como es el caso de Europa y Asia a veces la relación es negativa lo que significa una expansión continua de las zonas edificadas y una disminución de la población esta trayectoria es típica de Europa del Este y Japón los centros urbanos presentan una la trayectoria más eficiente pero tanto en la ciudad y zonas semidensas como en las zonas rurales la superficie edificada se expande a un ritmo más rápido en comparación con el ritmo del crecimiento demográfico más allá del cambio de población y del cambio de edificación los centros urbanos a partir de una clasificación del grado de urbanización basada en una cuadrícula o una malla pueden cruzarse con datos continuos de exposición a determinadas categorías de riesgo de desastre aquí se ven categorías de riesgo por peligro sísmico calculadas en cada centro urbano una vez identificados los asentamientos expuestos se pueden calcular las estadísticas de exposición de la población y de la superficie construida por ejemplo basándonos en los datos de la GHSL se estimó que las grandes ciudades del mundo en desarrollo expuestas a los terremotos están creciendo más rápidamente que la media mundial lo que plantea retos para un futuro urbano resiliente otra variable continua típica que se utiliza con frecuencia es la de la temperatura en este gráfico se ven los cambios de temperatura en los centros urbanos desde 1990 con claros picos en Europa del Este y en el Oriente Medio a nivel mundial más de 400 millones de personas viven en centros urbanos que experimentaron un cambio de temperatura superior a los 0,8 grados centígrados entre 1990 y 2015 estos cambios afectan a grandes poblaciones y suponen un estrés considerable para los sistemas sanitarios y la delimitación de los centros urbanos es útil para combinar otros datos procedentes de fuentes satelitales como lo es el NDVI que es un índice para medir el verdor en el territorio por ejemplo el ODS punto 6 punto 2 pretende cuantificar los espacios verdes abiertos accesibles para los habitantes en la mayoría de los centros urbanos del mundo se observa una tendencia general al aumento del verdor o la trama verde entre 1990 y 2014 el efecto del revedecimiento se observa también en la mayoría de las 32 megaciudades del mundo las soluciones basadas en la naturaleza y la renovación ecológica pueden ayudar a los centros urbanos a hacer frente al cambio climático y a crear resiliencia veamos ahora las aplicaciones del grado de urbanización para el seguimiento y evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible combinándolo con las estadísticas oficiales la clasificación de los asentamientos se puede emparejar con las encuestas sobre las condiciones de vida para desglosar los índices de bienestar por grado de urbanización en el gráfico que aquí se presenta sobre que está centrado sobre el tema de acceso a los alimentos se representan las estadísticas sobre inseguridad alimentaria que hace disponible la FAO en subconjuntos territoriales de países direccionados las zonas rurales suelen tener una inseguridad alimentaria significativamente mayor que las ciudades pero esto no se da en todas partes centrándonos en el tema de acceso a los servicios de salud o servicios o cuidados sanitarios en muchos países cubiertos por las encuestas demográficas y de salud la mortalidad infantil es notablemente mayor en las zonas rurales que en las ciudades en unos pocos países las ciudades tienen una tasa de mortalidad infantil más alta pero la diferencia tiende a ser menor veamos ahora una posible aplicación de una clasificación ética de las unidades territoriales la clasificación de las unidades territoriales por grado de urbanización tiene dos objetivos principales en primer lugar relacionar las estadísticas disponibles como las encuestas demográficas y de salud las estadísticas sobre el trabajo la vivienda con una clasificación si es urbana o si es rural en el segundo lugar contabilizar las poblaciones urbanas y rurales de las zonas administrativas ambas aplicaciones armonizarían las estadísticas recopiladas a nivel nacional a una clasificación urbana y rural común de las unidades territoriales útil para la comparación estadística internacional como recomienda la comisión de estadísticas de las naciones unidas por ejemplo el censo de colombia de 2018 se utilizó para aplicar el grado de urbanización y para desagregar las estadísticas de servicios por grado de urbanización como el acceso a la electricidad al agua potable y a la conectividad a internet entre otros a partir de nuestro análisis 97.1% de los hogares en colombia tienen acceso a agua dulce pero esta proporción disminuye al 54% cuando se pasa de las zonas urbanas a las a las a las celdas de la red rural de baja densidad la presentación de informes sobre los objetivos de desarrollo sostenible es más fácil y más informativa cuando se hace uso de esta herramienta de clasificación ahora para recapitular en esta presentación hemos aprendido como este grado esta metodología del grado de urbanización es relevante para los objetivos de desarrollo sostenible para evaluar y monitorear los indicadores clave así como para prever políticas y estrategias de desarrollo examinamos los conjuntos de datos mundiales que se ofrecen gratuitamente en línea para sus análisis y descubrimos una metodología común para clasificar los asentamientos según el grado de urbanización respaldada por varias organizaciones internacionales también exploramos el conjunto de herramientas gratuitas disponibles para calcular el grado de urbanización y cómo podemos utilizarlas y aplicarlas con éxito en el diseño de políticas públicas si necesita más información datos consultas no dude en visitar el sitio web del GHSL en donde puede encontrar un conjunto de práctica de guías prácticas de usuario para cada una de las herramientas presentadas un manual completo que detalle los métodos y la serie de atlas del planeta humano con multitud de ejemplos de aplicación con un enfoque temático diferente y este este atlas también tiene un enfoque temático diferente cada año también no no olvide consultar la oferta de formación en línea en donde se pueden profundizar más detalles de esta metodología aquí les dejamos los los enlaces a estos insumos bueno estas también serían los sitios las referencias que se utilizarán para la elaboración de esta presentación y por supuesto el agradecimiento de parte de Thomas Kemper que fue la persona que ayudó a preparar estos contenidos en inglés y que fueron tomados para desarrollar esta presentación en español ahora la siguiente parte va a estar a cargo de un colega de CIESIN que se llama Juan Martínez este que va a estar haciendo la presentación en español para esta sección sobre la aplicación del toolkit de observaciones de la tierra para medir y analizar los objetivos de desarrollo sostenible provista o desarrollada por Cascade Tucholsky también de CIESIN muchas gracias Juan adelante bueno muchas gracias y gracias a todos por estar aquí hoy me llamo Juan Martínez y yo soy un asistente científico en el centro de redes de información internacional de ciencias de la tierra o como se llama CIESIN y hoy estoy representando a Cascade Tucholsky que es un científico postdoctoral también en CIESIN y que es parte de la escuela del clima de Colombia de la Universidad de Colombia y que trabaja en colaboración con NASA entonces como te dije esta presentación es basada en el trabajo de Cascade y él también trabaja mucho con el centro de aplicaciones de datos económicos o que llamamos CEDAC y que es una de las bases de información de la NASA entonces como dije él es un postdoc que es un investigador investigador postdoctorado en CIESIN él también es un geográfico ambiental humano y la investigación de Cascade se centra en el calor extremo la exposición al clima el cambio climático y la seguridad alimentaria entonces el objetivo aquí es informar de estrategias de adaptación que reduzcan los impactos dañinos equitativos de los eventos de calor extremo Cascade recibió su doctorado en geografía de la Universidad de California en Santa Bárbara en el 2020 en este seminario voy a dar una introducción de PopGrid y explicaré qué es el PopGrid la importancia de comparación de los conjuntos de datos de población cuadriculadas para los objetivos del desarrollo sostenible y mostraré cómo se han utilizado conjuntos de datos de población cuadriculada para evaluar el objetivo de desarrollo sostenible que es lo que llamamos ODS en particular el ODS 11.1.1 que es viviendas adecuadas y cómo se pueden utilizar los datos de observación de la tierra para informar dónde están los barrios marginales y las áreas de privación donde las viviendas de hábitat son desfavorecidas en asentamientos urbanos entonces se ha hablado extensamente de los ODS de la ONU a lo largo de estos seminarios de web son muy comprensibles hay 17 y el conjunto de herramientas que vamos a mostrar hoy se enfoca en el ODS 11 que es garantizar poblaciones urbanas más sostenibles en todo el planeta y con cada ODS hay indicadores de objetivos para el ODS 11 la mayoría de los indicadores requieren una entrada de datos de población para rastrear si un país está avanzando en este objetivo y en los otros objetivos del ODS entonces como puede imaginar es importante que tengamos los mejores datos disponibles sobre las distribuciones de la población urbana la ubicación y los límites de los asentamientos urbanos y también la infraestructura urbana bueno nuevamente el ODS 11 se trata de lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos humanos sean inclusivos seguros y resilientes entonces lo que llamamos lo sostenible entonces hoy presentaré este esfuerzo para usar conjuntos de datos de población cuadriculada para enfocar en el ODS 11.1 y 11.5 para el ODS 11.1 el indicador utilizado para realizar el seguimiento de esta meta es el indicador 11.1.1 que es la proporción de la población urbana que viven en barrios marginales sedimientos informales o una vivienda inadecuada como pueden imaginar necesitamos un recuento de las personas que viven en asentamientos informales o barrios marginales del planeta para que podamos rastrear este indicador y lograr el objetivo ODS 11.1 En segundo lugar analizaré cómo se pueden usar los conjuntos de datos de población cuadriculada para el ODS 11.5 esta meta se trata de reducir significativamente el número de muertes y el número de personas afectadas en el año 2030 y la disminución sustancial de la pérdida económica directa en relación con el producto interno bruto global causado por desastres incluidos los desastres relacionados con el clima con un enfoque en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables En resumen el ODS 1.5 es realmente para reducir el número de personas que están perjudicadas por los desastres Los productos de población cuadriculada que se pueden utilizar para estimar los indicadores en relación de este objetivo como por ejemplo el indicador 1.5 punto 1 se trata del número de muertes personas desaparecidas y personas afectadas o directamente atribuidas a desastres por cada 100.000 personas entonces para un evento de desastre dado o un peligro el objetivo aquí es reducir el número de personas afectadas en relación con la población total el segundo objetivo perdón el segundo indicador es el 11.5 punto 2 que se trata de la pérdida económica por lo que la pérdida económica directa en relación con el PIB mundial o el daño de infraestructura crítica y el número de interrupciones de servicios básicos atribuida a un desastre en particular entonces en este caso es muy importante contar con datos de infraestructura precisos así como formas de evaluar los datos económicos y los daños relacionados con cualquier desastre o peligro voy a volver a mencionar que los conjuntos de datos de población cuadriculada y también los guiaría a través de varios productos hechos por diferentes equipos y la forma en que se pueden comparar estos conjuntos de datos de población cuadriculada es realmente los datos de población cuadriculada es una red o una cuadrícula colocada sobre la superficie del planeta y luego cada célula en esa red obtiene una cuenta de población existen varios conjuntos de datos de población cuadriculada y varios productos esos productos identifican diferentes tipos de sedimentos urbanos contra rulares esta captura aquí en la que ven de la pantalla es del visor de pop grid proporcionalmente una demostración del visor pop grid se va a hacer en un momento pero pueden ver que hay cuatro conjuntos de datos de población cuadriculada diferentes en esta página de web en este ejemplo se cuentan con el gpw versión 4 que está en la izquierda arriba el world pop 2020 en la derecha el landscan y la capa de alta resolución de asentamientos del 2015 estas dos están en la izquierda y la derecha de abajo como pueden ver en esta geografía la cantidad de personas que viven en cada célula varía sustancialmente entre estos cuatro conjuntos de datos de población cuadriculada entonces cada conjunto de datos de población cuadriculada se basa en un paradigma diferente de modelación entonces hay dos enfoques generales de modelación un enfoque de arriba hacia abajo y el otro enfoque de abajo hacia arriba los conjuntos de datos de población cuadriculada se basan en otros datos auxiliares de observación de la tierra o información geográfica para crear una relación entre áreas que tenemos una buena estimación de población usualmente derivados del censo contra observaciones de la tierra de sensores remotos con datos de información geográfica con alta resolución para asignar poblaciones en esas cédulas de la red que no tienen buena información usando algoritmos entonces ese es el método de arriba abajo como dije hay dos enfoques generales en términos de medir estimaciones de datos de población y también el enfoque de arriba hacia abajo utiliza una área grande como por ejemplo los Estados Unidos podríamos tener una cuenta de área de censo grande como un estado y luego usamos los datos de observación de la tierra para identificar todos los lugares como dentro del estado que es una área grande de estimación de censo en la que creemos que existen personas luego el algoritmo de informático asigna proporcionalmente a las personas a las células de la red dentro de esta área para derivar la ubicación y los recuentos de población dentro la cuadrícula de asentamiento el enfoque de abajo hacia arriba utiliza microcensos de alta resolución que son muy diferentes a los que del otro método y estos microcensos pueden obtener una buena estimación en una área geográfica muy pequeña entonces de manera similar el algoritmo derriba la relación entre esta área pequeña y la observación de la tierra y a veces información geográfica para luego estimar las poblaciones afuera de estas áreas pequeñas del censo que esas son basadas en la relación entre los datos de observación de la tierra y el censo de alta resolución ambos enfoques tienen sus ventajas y desventajas y los conjuntos de datos que utilizan estos enfoques se pueden usar para estimar la proporción de personas que viven en barrios margilares y en sedimentos o en viviendas inadecuadas relacionadas con el ODS 11.1 en términos del mapeo del indicador ODS 11.1.1 que es en un artículo reciente de Dana Thompson se utilizaron diferentes conjuntos de datos de población cuadriculada y en este caso usaron nueve para medir la cantidad de personas que viven en barrios marginales o en asentamientos de centros informales en nueve áreas en Nigeria y creo que también una en Kenia y descubrieron que no importa en qué conjunto de datos de población se use esos conjuntos de datos de población subestiman en gran medida el número de personas que viven en asentamientos informales en los tres estudios del caso la capa de asentamiento de alta resolución global que se llama GHLS tiene a cantar más población en estas áreas que los otros conjuntos de datos subestimaron entonces se puede ver aquí que los conjuntos de datos de granón grueso que se ven más arriba donde las células solo están disponibles como digamos un kilómetro como Lanscan el que está en el centro de este gráfico tiende a asignar solo un gran recuento de población para una área muy pequeña y por lo tanto puede que no sea apropiado a tratar de estimar áreas de barrios marginales que es un objetivo necesario para el ODS 11.1 mientras que los conjuntos de datos de resolución más finas como el HRSL que aquí se ven arriba en la derecha pueden ser más apropiados para rastrear el ODS 11.1.1 porque tienen la asignación de población de resolución fina para capturar la variación espacial de la población humana dentro de las ciudades o sedimentos informales entonces en este ejemplo nuevamente es el terremoto que asoló a Nepal en el 2015 cuando sumamos el número de personas afectadas por la intensidad del terremoto obtenemos conjuntos de datos de población o estimaciones de población sustancialmente diferentes entonces aquí tenemos un gráfico dividido por intensidad donde sumamos la cantidad de personas afectadas para cinco conjuntos de datos de población diferentes y luego asignamos si estas poblaciones eran rurales o urbanas según la información auxiliar de detección remota y se puede ver una buena cantidad de variación esto es importante no solo para rastrear el indicador 11.5.1 sino también la reducción del riesgo de desastres y la respuesta rápida debido a los debido a que los profesionales necesitan estimaciones precisas o a lo menos de la cantidad de personas afectadas por el peligro y que se necesita tener un rango estos datos pueden ayudar a los tomadores de decisiones a comprender qué tipo de recursos deben desplegarse en un escenario de respuesta rápida como el terremoto del 2015 del mismo modo si comparamos las estimaciones de conjuntos de datos de población para el ODS 11.5.1 que son esfuerzos para reducir el número de muertes o personas desaparecidas directamente afectadas en un escenario de desastre los datos de población varían sustancialmente como se ve aquí en este gráfico hay varios conjuntos de datos de población cuadriculada y estos conjuntos de datos a menudo proporcionan diferentes estimaciones de población relacionadas con objetivos del desarrollo sostenible pero de todas maneras todos esos conjuntos de datos son muy útiles y los académicos y científicos que han creado esos conjuntos de datos se han unido para trabajar en colaboración de PubGrid quien brinda una descripción general de las técnicas de modelación los datos de entrada así como la capacidad de comparar estos conjuntos de datos en el espacio y en tiempo este esfuerzo ha sido apoyado por el Colombia Climate School la NASA CSN Trends y la fundación de Bill y Melinda Gates si utilizamos conjuntos de datos de estimaciones de población mundial que tiene un sistema de referencia geográfica de referencia común entre diferentes datos o un sistema de coordenadas o una red común hará que cualquier profesional realice un análisis más rápido de las cuentas del área de población especialmente a personas que estén familiarizados con sistemas de información geográficos o las lenguas de computadora como Python y R porque es mucho más fácil que solo el visor de PubGrid que voy a demostrar entonces esta es la página de web de PubGrid.com y aquí puedes venir a buscar información sobre eventos puedes ver quiénes son los proveedores de información y de data y también puedes explorar la data con el PubGrid Viewer aquí está demostrando cuatro diferentes cuatro tipos de datos aquí tenemos el GHS GHS PubCount y los puedes cambiar a diferentes datos que están disponibles también puedes usar esta información para hacer otros análisis cuando vas aquí al Comparison View y esto te lleva a una página que se vea así muy similar donde puedes hacer regiones o puedes como delinear áreas de interés y la página te brinda diferentes estimados de población por cada tipo de base de datos también puedes usar esta información y bajarla y usarla para otros análisis o también puedes traer como otros datos de tu computadora y someterlos a la página y hacer el análisis aquí adentro en la página bueno estas son las referencias de mi charla de hoy por favor no duden en comunicarse conmigo estoy muy feliz de hablar con cualquiera que esté aquí hoy en este seminario y estoy más feliz de discutir qué conjunto o conjuntos de datos de población cuadriculada pueden ser mejores para sus usos e incluso tal vez ayudarlos a desarrollar sus análisis muchas gracias por su tiempo y tengan buen día bueno muchísimas gracias a Juan Martínez por esa interesante presentación ya para ir cebrando esta parte les dejamos aquí también la información de los contactos de las personas que prepararon esta capacitación a Giro Cavata Thomas Kemper y Cascade Tucholsky para la parte de inglés y su servidor Rafael Monge y Juan Martínez que trabajamos en esta presentación en español por supuesto el sitio web de la capacitación está disponible en pantalla y también la página web del programa RSET eso y por supuesto no olviden seguir las cuentas de Twitter de NASA RSET y de EO4SDGs entonces ya cubrimos esta segunda parte los contenidos de la segunda parte y les recuerdo que la próxima semana el 10 de febrero será la tercera y última parte de este este curso virtual en el cual estaremos abordando lo que son los casos de uso a nivel nacional a nivel nacional y de ciudades muy bien muchísimas gracias por su atención y pasamos ahora al periodo de preguntas y respuestas saludos seguimos ahorita con las preguntas y respuestas no olviden que pueden compartir tus preguntas por medio de la este de la opción de preguntas que tenemos en esta en esta plataforma vamos a dar un segundo para perfecto para poder poner en pantalla las preguntas el documento donde estamos registrando estas preguntas y bueno tenemos un poco menos de tiempo que la semana pasada para hacer esta parte así que igual les agradecemos mucho por estar ahí todavía y por favor no duden compartir todas las preguntas que tengan en este momento para ya sea responderlas aquí o dejarlas respondidas posteriormente en este documento que también será compartido con todos ustedes y también muchas gracias a todas las personas del equipo de ARCE y de las instituciones organizadoras que están ahí en este momento apoyando con esta sección muy bien creo que podemos empezar con la primera pregunta aunque tenemos poquitas hasta el momento por favor no duden en compartir sus preguntas dice la primera que qué significa las siglas MMI que estaban en la diapositiva 34 esta MMI son es la escala de intensidad de Mercalli modificada es una escala de intensidad sísmica utilizada para medir la intensidad de las vibraciones producidas por un terremoto esa en esa en esa filmina estábamos analizando el tema de cómo combinar los datos poblacionales con el tema de riesgos de desastres en este caso de sismos ahí les queda el enlace de lo que se trata de este índice dice la siguiente pregunta gracias si pop grid son diferentes entonces cuál usar en cada caso no sé no sé también juan si querías tomar esta pregunta si está también mucho más que no me utilizado que yo con las herramientas que hoy presentamos bueno este interpretando la pregunta creo que hoy se presentan como las diferentes herramientas que se tienen ustedes ustedes vieron que eran como también varias etapas en donde habían diferentes herramientas que pueden ir perfeccionando el análisis dependiendo de los objetivos este dice que son diferentes porque se vendan productos para diferentes organizaciones y están basadas en los usuarios ¿verdad? entonces con gusto si quieren ampliar un poco más la pregunta o hacer algo más específico a la persona que hizo esta consulta por favor no duden en escribirnos para poder sacarle de la duda si gusta seguimos con la pregunta 3 ahí Juan está escribiéndola más información para esa pregunta 2 la 3 dice ¿cómo podemos relacionar los datos estadísticos con los datos espaciales para la toma de decisiones esta bueno primero es importante según la respuesta que está aquí ahorita en inglés ya pronto estará en español que ambos sets de datos estén georeferenciados para que puedan ser combinados por supuesto es importante eso se explicó también durante la durante la capacitación anteriormente como era como todo ese proceso donde también los insumos de información de datos estadísticos provenientes regularmente de las oficinas estadísticas nacionales se combinan para para generar estos análisis que presentamos el día de hoy recordemos que muchas veces bueno se usan yo conozco más el caso de Costa Rica donde se usan herramientas como los censos o las encuestas de hogares que también tiene están distribuidas geográficamente con ciertas unidades y la metodología presentada el día de hoy lo que hace es poder llevar esto a unidades que puedan ser medidas o combinadas y hacer análisis que permitan determinar el tema tanto las variables poblacionales con las variables de urbanización para poder hacer los análisis de los ODS que vimos el día de hoy entonces espero que eso responde la pregunta si algún colega también quiere ampliar bienvenido o bienvenida si no podemos seguir con la pregunta 4 dice la 4 que si los datos del GHSL Global Human Settlement Layer se encuentran para todas las ciudades y la respuesta es que sí este se cubre toda la la masa terrestre del planeta y la base de datos de centros urbanos cubre todas las ciudades que tienen más de 50 mil habitantes basado en el grado de urbanización definido siguiendo con la pregunta 5 dice si quieren saber si se ha estudiado el crecimiento de las ciudades y lo han correlacionado con otras variables como pérdida de biodiversidad disminución de avistamiento de fauna avifauna usando fuentes de otras páginas como eBird muy bien raro do you want to try with this question quieres hacer esta pregunta en vivo gracias rafael entonces si los diferentes organizaciones que formen el equipo del EU toolkit seguro que si han estudiado y comparado el crecimiento de las ciudades con otras variables perdón quería decir sobre la pregunta 5 entonces que en el EU toolkit tenemos como la presentación ha mostrado tenemos ejemplos de datos y de cajas de herramientas sobre casos específicos por ejemplo sobre la calidad del aire también el acceso de espacios públicos y las otras categorías que hemos mostrado en estas presentaciones pero si hay más aplicaciones y también se pueden usar los datos que están en esta caja de herramientas para correlacionar estos datos con otras variables pero ahora en el toolkit no tenemos ejemplos por ejemplo ejemplos de hacer esto para la pérdida de biodiversidad por ejemplo pero si se puede visitar el toolkit y ver los casos diferentes que hemos incluido hasta ahora gracias gracias alguien excelente respuesta si gustan avanzamos nos quedan muy pocos minutos para las preguntas este sería la pregunta 6 dice más que una pregunta es una propuesta dice que sería bueno realizar un ejemplo tipo tutorial de alguna ciudad y tener los materiales para realizar un ejercicio y poner en práctica lo descrito en la presentación este es una es una buena sugerencia de hecho que en el toolkit hay varios casos de uso descritos este y la próxima semana vamos a tener una sesión enfocada en este tema de los casos de uso así que esperamos que con estos insumos podamos ampliar un poco más en esta sugerencia y por supuesto nos interesa seguir agregando este tipo de ejemplos en el toolkit y conociendo quienes también están usando estas herramientas en diferentes partes del mundo así que también les agradecemos compartir esta información con nosotros dice la pregunta 7 si se puede determinar barrios marginales a nivel local es decir en una ciudad en específico y si es así ¿qué datos locales tendría que utilizar? también no está la respuesta aquí pero este tema de los barrios marginales está enfocado o está relacionado con el indicador 11.1.1 de los ODS y vimos varios ejemplos durante la presentación dirigidos al cálculo específico de este indicador y por supuesto las fuentes de datos que permiten hacer este tipo de análisis utilizando las herramientas que vimos hoy como las generadas por el el GHSL si alguien gusta ampliar también bienvenido ok si no podemos seguir con la pregunta 8 bueno ya ya tenemos varias preguntas este Brock nos avisas cómo estamos de tiempo la pregunta 8 dice que si se tiene un censo poblacional a nivel de manzanas se puede transformar esto en formato raster si es el caso ¿qué consideraciones hay que tener para integrar este raster a un análisis de amenazas por movimientos en masa tienen una recomendación aquí están el que está escribiendo la respuesta que efectivamente con la herramienta pop 2 grid puede hacer exactamente esto y con relaciones inclusive más finas que un kilómetro cuadrado con mucho gusto vamos a ampliar también las respuestas en el documento que se estará socializando posteriormente cuando compartamos esta información como ustedes ven en las preguntas anteriores mis colegas todavía están agregando información bien si gustan avanzamos con un toma de tiempo ya estamos sobre tiempo pero no sé hasta el momento que Brock nos diga seguimos si quieren demos un espacio a una pregunta más y seguimos nosotros nos encargamos de responder estas preguntas en este documento que estaremos socializando con ustedes y si gustan cerramos con esta pregunta nueve ¿cómo se elabora un raster del área construida? gracias a los colegas que compartieron la respuesta en el caso del GHSL se están utilizando datos satelitales Sentinel-2 en combinación con datos de entrenamiento para extraer la información acumulada utilizando técnicas de aprendizaje automático estas se llaman son llamadas aprendizaje automático simbólico muy bien de nuevo les agradezco mucho la participación en esta en esta sesión ya ya estamos este sobre tiempo ¿verdad? ya podemos si gustan este cerrar aquí la sesión de preguntas en vivo no obstante como les comentaba con mucho gusto vamos a terminar de completar aquí la información para responder a las preguntas que ustedes han estado compartiendo el día de hoy antes de cerrar les quería agradecer a todas las personas que están ahí participando en este curso no olviden conectarse la próxima semana tendremos la última sesión y se compartirá también la tarea la cual es indispensable para que puedan recibir una certificación de participación este muchas gracias también a las personas que estuvieron apoyando aquí en la sesión de preguntas y respuestas y las que también ayudaron a elaborar el contenido de esta actividad y toda la logística ha estado muy interesante y esperamos de nuevo que ustedes también lo puedan aprovechar ahora en las que están llevando este curso y también quienes escuchen esta grabación que pasen un buen día nos vemos en la próxima la próxima Gracias por ver el video.